La familia compuesta por Ángela Arroli Gamillón junto a su esposo Loni Tijerino Obando y sus pequeñas gemelas de tres añitos de edad, hoy recibieron las llaves de su nueva, bonita y segura vivienda en la comarca San Ramón del municipio de Juygalpa. Primeramente dándole gracias a Dios por esta hermosa bendición, seguidamente a nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosal, a la alcaldía municipal de Juygalpa también porque gracias a todos ellos hoy este sueño es una realidad para mí, para mi familia. Muy alegre y contento de que es una bendición de Dios esto y gracias a nuestro gobierno de que nos bendijo con esto y me siento muy agradecido. El programa de viviendas de emergencia social sigue llegando a más familias de Juygalpa de la zona rural, gracias al buen gobierno de Nicaragua que promueve la unidad familiar a través de las alcaldías municipales. Me siento muy feliz y contenta porque el presidente es el presidente de los pobres, que se acuerda de las familias que tienen necesidad y gracias le doy a mi padre celestial también, que mi presidente se ha acordado de nosotros los pobres. Estoy contento y agradecido, primeramente con Dios, verdad, que nos hizo realidad por este sueño y además de eso el presidente y la compañera Rosario Murillo que nos ha regalado este techo digno para mí, mi esposa y mis hijos, mi familia. Las familias protagonistas agradecieron la buena voluntad del gobierno sandinista que está comprometido a seguir trabajando por el bienestar y la seguridad de los hogares nicaragüenses. Multinoticias, Yudelis López.